de Oro de Colombia transmite Camerino Juniorista, una pasión llamada Junior. Habla, habla, deporte, habla, habla, deporte, habla, 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 deporte, habla, habla, deporte, habla, deporte, radio. Somos un medio de comunicación que genera experiencias a través de la pasión del deporte. Habla, 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 deporte, habla, Hola, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Salvador Bárcena, soy director de Habla Deportes Bienvenidos a Habla Deportes Radio con la más completa información deportiva nacional e internacional Junto a Luis Fernando Guerra, Jesús Uribe Uber Bustamante y Joel Hernández estaremos con ustedes de 10 a 11 de la mañana en nuestra cuenta de Facebook Live de Habla Deportes y por supuesto también a través de Camerino Juniorista Fuerte abrazo también a todos nuestros oyentes y seguidores que nos sintonizan a través de la página Habla Deportes en www.habladeportes.co por supuesto también a través de nuestras redes sociales en en Instagram en Twitter en Facebook y por supuesto a través de nuestra cuenta de YouTube en Habla Deportes Radio con subtítulos de apoyo Viernes que te quiero viernes 20 de noviembre otra semana más que pasa, seguimos cuidándonos estamos en casa, recuerda siempre tomar todas las medidas el COVID está ahí afuera, recuerda también tener tu protocolo familiar protocolo familiar tú sales de tus caminos, o sea James chivió a la Federación Colombiana de Fútbol y la Federación llegó y se acomodó, entonces desde todas las partes yo ayer me dormí un poco bajoneado, verdad porque es una manera distinta de poder analizar las cosas hay temas de periodismo hay temas de mercadeo, hay temas también que van estructurales en la parte personal, pero no sé, queda una sensación rara y por supuesto con Luis Pérez lo vamos a hablar según las versiones que nosotros podemos considerar que son reales porque no podemos ni no es nuestro trabajo pasar audios que no sabemos si son reales, porque cualquiera puede agarrar un celular y decir cualquier cosa y la cosa va cambiando y se puede redireccionar en este mundo así que hay que saber leer entre líneas y manejarlo de la mejor manera editor, ¿cómo va? Hola Juan, cordial saludo para ti y para las personas que están conectadas en este momento al Facebook Live de Habla Deportes mire, lo que usted ha dicho al respecto de lo que aconteció ayer en nuestro país con el tema Carlos Queiroz con el tema de aquella supuesta disputa en el Camerino realmente ha dejado mucho que hablar pero también ha dejado mucho que desear la Federación Colombiana de Fútbol una vez más demuestra que no hay autoridad que no tiene la capacidad para informar de la mejor manera y que depende de lo que puedan hacer sus futbolistas así se consiguen los méritos así también se informa de cierta manera por así decirlo con esta Federación Colombiana de Fútbol que Juan si algo se demuestra día a día es que no tiene rumbo porque ayer hablábamos de que Carlos Queiroz tenía a ver yo creo que solamente le quedaba el dedo meñique del pie derecho en la selección Colombia y hoy otra información dice que podría quedarse porque no tienen con quien indemnizarlo las cosas realmente son inentendibles Juan de mi parte créame que yo a veces hago el esfuerzo y me pongo a meditar un poco al respecto y digo pero que estamos haciendo en Colombia que todo está tan mal va bien que no dejamos de hacer en Colombia para que las cosas están mal la gente se quedó o por lo menos los que manejaron en el fútbol se dedicaron a cuidar el billete y hay que cuidarlo pero también hay que pensar en la estructura y esto es lo que estamos viendo en todo el país que lo está reclamando nos falta estructura por eso vamos a ir contando las cosas sin tener que comprometernos con nadie simplemente diciendo la verdad porque así estamos acá siempre estamos del lado de la verdad y ustedes pues con su apoyo por favor les vamos a pedir a todos ustedes que compartan en esta transmisión para que todos en esta red social nos puedan ver no sé cuántos están no ha abierto Facebook cuántos tenemos en estos momentos Luifer 132 personas 132 personas y por cierto íbamos a usted sabe que estamos apenas conociendo este mundo de las redes sociales y estrenando bueno más que redes sociales el tema de los Facebook Live y hoy vamos a estrenar una herramienta que no hayamos usado que son las encuestas en el propio Facebook Live ahorita haremos una pregunta para que la gente vaya respondiendo si sí o si no y nosotros ir interactuando con ellos además de poder leer las respuestas que obviamente nos dan en los comentarios que siempre son muy importantes para nosotros claro que sí editor vaya enseguida con los resultados y la jornada deportiva pero bueno tenemos mucho para el fin de semana estoy rabioso con lo que pasó ayer en los resultados deportivos ahora le comento porque Copa Colombia Medellín venció 2-0 al Pereira Medellín va a ser el próximo rival de Junior en los cuartos de final de la Copa Colombia recordemos que esta fase ya se va a jugar el próximo año Alianza Petrolera empató dos goles con Millonarios y en los penales increíblemente el equipo de Barranca Bermeja ganó 3-2 frente al conjunto embajador Juan que a ver hace un mes se está diciendo que Millonarios es el mejor equipo de Colombia en cuanto a fútbol y lo veo eliminado de la liga y eliminado de la copa y eliminado de la copa suramericana es difícil ser el mejor equipo de algo si estás eliminado en todos los torneos ¿no? Claro no aparte que ese es el tema de todos los años como inflan a los equipos de Bogotá cada vez que hacen el torneo que antes se llamaba Fox y ahora ESPN mejor dicho entonces el que ganaba ese torneo al que Junior nunca ha ido pues siempre apunta a ser el megacampeón de todos los torneos nacionales e internacionales me acuerdo estando ahí todos daban a Santa Fe a Millonarios ¿cómo van a decir que Millonarios es el mejor equipo de Colombia sin ni siquiera clasificado en nada? ¿por qué no hablan del Junior que está vivo en los tres torneos? pues yo si es por eso pues me parece que ya la cosa se empieza a cambiar pero por suerte esta habla de deportes que mete el freno de la situación y siempre va a contar las cosas como esta porque no decimos cuántas veces ha perdido Millonarios por penales porque es que eso es lo que debe estar hablando todo el país pero obviamente que no lo dicen porque pierden con todo por penales ya cheta total mire yo creo que la única vez que yo recuerdo de haber visto ganar a Millonarios unos penales fue contra Junior en una Copa Colombia creo que fue en el 2003 o 2014 y el resto todos los ha perdido o sea realmente no recuerdo una sola que haya ganado es más con Santa Fe la perdido con la Sudamericana impresentable estos muchachos con los penales me recuerda mucho una época también nefasta que tuvo Junior con los penales que viera y los demás se los comían pero bueno no recordemos tantos negativos sí obvio Copa de la Liga Profesional de Argentina ayer Atlético Tucumán venció 2-0 Racing Club que está en un momento crítico en cuanto a resultados Brasileirao Vasco 0 Fortaleza 0 y luego le decía que estaba rabioso porque ayer vi el partido baloncesto los titanes perdieron 76-86 frente a Team Cali pero Juan qué mal jugó titanes por Dios pero Luífer es normal porque es que en nuestros partidos de básquet puedes tener una masacre como el día antes de ayer y al día siguiente puede pasar todo lo contrario entonces me parece que esto lo vemos en la NBA las versiones todos los días van cambiando y pues también le sirve a titanes que le vayan midiendo el aceite no todo tiene que ser cabalgando Luis pero sabes que yo creo que tiene que coger Tomás Díaz y un jaloncito de oreja a los muchachos porque yo creo que en cierta manera jugaron un poco confiados por lo que había pasado en el primer partido y tuvieron mucha displicencia al momento de jugar ya cuando quisieron apretar se fue arriba a Team Cali oye no ganó Chiquillo Hernández porque el rebote clave para ganar el partido y anotar la bandeja fue de Chiquillo Hernández quien fue campeón el año pasado con el quinteto barranquillero sin embargo Juan esto me parece que esto va para titanes a ver cualquier cosa que no sea título de titanes en el oncesto colombiano es una sorpresa mayúscula total adelante señor hoy tendremos viernes 20 de noviembre Liga Femenina Colombiana América Pasto 3 de la tarde Bucaramanga Nacional 3 de la tarde Fortaleza Millonarios también a las 3 Junior frente al Deportivo Cali este encuentro va a tener transmisión de televisión Junior tiene que ganar en casa para asegurarse ese segundo lugar y estar fijo en la fiesta de los octavos de final de la Liga Femenina Colombiana esperamos que el equipo Las Tiburonas pueda conseguir ese resultado y darnos esa alegría de instalar a este equipo que se ha armado bien que tiene buena nómina en la siguiente ronda de nuestro balompié Real San Andrés Medellín 3 de la tarde al igual que Santa Fe frente a la equidad en la Liga tendremos en la Liga de España Osasuna frente a Huesca 3 de la tarde Stade Reins frente al Bordeaux 1 de la tarde Mónaco Paris Saint Germain este es un muy buen partido a partir de las 3 de la tarde muy buen encuentro para ver el día de hoy Taca de Portugal destacar que tendremos Soleiro frente a Gil Vicente 9 y 30 Feirense Amora 12 y 30 y ahí le iría frente al Portimonense el equipo donde supo jugar Jackson Martínez y Marlos Moreno a partir de las 4 de la tarde del día de hoy Bueno señor hacemos ese día vamos con las efemérides hay cosas importantes también con la voz de Jesús Uribe y los datos por supuesto de arroba Joel Dato síganlo para que vean se enteran de todo es más todo lo que sale del Junior primero salen a hablar de deportes y con Joel Dato ya lo que vean después puro replique hermano adelante estas son las efemérides deportivas de un 20 de noviembre un día como hoy pero de 1898 nace Alberto Zubixi fue un entrenador uruguayo que dirigió a la selección de su país que se consagró campeona del mundo en 1930 fue el primer entrenador en la historia del fútbol en ganar un mundial un día como hoy pero de 1902 nace Gian Piero Combi fue un futbolista italiano que como capitán de la selección de su país ganó el primer mundial para su nación siendo anfitriones en 1934 un día como hoy pero de 1929 nace Gabriel Ochoa Uribe fue un entrenador colombiano que llevó a la América a ganar 7 títulos de liga 5 fueron de manera consecutiva entre 1982 a 1986 también perdió 3 finales de la Copa Libertadores dirigiendo a millonarios fue campeón 6 veces y como jugador en 4 ocasiones también ganó un título con Independiente Santa Fe y estuvo a cargo de la selección colombia durante la clasificación al mundial de México 1986 un día como hoy pero de 1962 nace el estratega argentino Gerardo el Tata Martino actualmente dirige a la selección de México también dirigió a otras selecciones como la de Paraguay en el mundial de 2010 y la selección argentina así como Cerro Porteño Newells Oldsboy Colón Libertad y Barcelona de España un día como hoy pero de 1989 nace Eduardo Vargas es un futbolista profesional chileno que se desempeña como delantero y actualmente milita en el Atlético Mineiro de la Serie A de Brasil además es internacional absoluto con la selección de Chile desde el 2009 con la que ha sido campeón de la Copa América en 2015 y 2016 integra la generación dorada del fútbol chileno un día como hoy pero del 2016 con la camiseta de Rosario Central Teófilo Gutiérrez se medía ante el histórico Boca Juniors en su fortín La Bombonera cantando un gol donde lo celebró señalando la banda cruzada de River Plate estas son las efemérides deportivas de un 20 de noviembre que loco que estás Teo por Dios ese día en La Bombonera Luífer fue la verdad que fue un show mediático muy bravo Teófilo tapándose la nariz pues alucinando que en el barrio de la boca de la boca hay olor a a caño porque por ahí queda un caño que va llevando al Río de la Plata luego se va conectando también con Puerto Madero entonces siempre van con un tapabocas y se van tapando hizo la banda cruzada me acuerdo que Carlitos Tevez casi lo mata a Teófilo Gutiérrez ese día Luis y como no Teo le gusta le gusta como dirán los argentinos le gusta la milonga también recuerde que hubo un partido con Racing que lo expulsaron y también se fue Teo realmente cada vez que le metió un parón con el brazo así yo me acuerdo eso fue pero bueno ya Teito está aquí en el Junior y ha tenido también un balance más que positivo en el equipo barrancidero esperemos que lo pueda también corroborar en esta copa sudamericana sería increíble que ganemos la copa sudamericana ojalá por favor pasa con Conor McGregor por Dios nuestro amigo Uber Bustamante nos tiene un informe de la UFC que pasará con este locario irlandés que siempre es noticia dentro y fuera del ring hola 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 compañeros feliz mañana para ustedes y por supuesto también para los siguientes de Habla Deportes la estrella irlandesa de artes marciales mixtas Conor McGregor hará otro regreso al octágono el próximo 23 de enero en una pelea de UFC contra el estadounidense Dustin Poirier tal como anunció el propio McGregor en las últimas horas espero con ansias el nuevo desafío que me traerá Dustin desde nuestro primer encuentro aseguró el irlandés de 32 años quien venció a Poirier por knockout en el primer asalto durante el 2014 cabe mencionar que McGregor no pelea desde bueno el año pasado cuando regresó contra Donald Cerrone en 40 segundos había anunciado ya su tercera retirada del mundo de las artes marciales mixtas y bueno nadie se lo tomó en serio y ahora vemos el porqué unos días después se supo de su custodia policial en Górcega Grecia tras una denuncia por intento de agresión sexual y exhibición sexual liberado dos días después sin enjuiciamiento negó enérgicamente cualquier acusación de mala conducta mucho cuidado con Conor McGregor este es un informe de Uber Bustamante Rebollo para Habla Deportes feliz día para todos muchas gracias Uber por el informe de UFC si ya dejen de estar hablando tanto y ya métanse al ring McGregor por favor Canelo todo ya pónganse serio ya pasó la pandemia ya tenemos todos los protocolos ¿no Luis? si por favor y es que Conor McGregor es más es más famoso a veces por lo que hace por fuera de el octávono que lo que hace por dentro y estamos hablando es que yo creo que McGregor es a pesar de que pronto el mejor nombre hoy es bueno era porque también se le tiró era Khabib McGregor es la persona que más vende en el UFC tú ves UFC y lo relacionas en ciudad con McGregor y obviamente a Dana White le sirve que este muchacho vuelve otra vez al octágono a dar patadas a dar puños y que consiga victorias que pues le vuelvan bueno le vuelvan no porque este deporte está muy bien rankeado en lo que es el cariño del público pero es que tener a McGregor es un plus Juan eso es como tener en el boxeo pues no sé Mayweather no no digamos Mohamed Ali porque eso es mucho puede ser no es que Mayweather tampoco es que dé tanto espectáculo si Mayweather si es mucho marketing pero las playas de Mayweather normalmente uno termina aburrido siempre pero de pronto las de Pacquiao que Pacquiao tú siempre ves las playas de Pacquiao y Pacquiao normalmente da espectáculo bueno algo así es McGregor siempre de espectáculo y por eso la gente quiere verlo y que vuelva al octávono pues sería maravilloso desde todo el punto de vista sí señor un saludo a Yesid Rodríguez desde Santiago de Chile también a Edgar Ramírez a Omar Mercado Gregorio Ojeda Néstor Jiménez que siempre nos escribe desde Magangue Dani Fidel Cabarcas que está siempre pegado Grayson Gutiérrez su amigo Orlando Melo Clisman José Kevis Consuegra bueno está todo el combo de Habla Deportes aquí vamos a pedirle a todos los que están en esta transmisión y también a través de Camerino Junioriza que les den compartir esta transmisión para que todos en esta red social sepan y puedan escuchar este programa de Habla Deportes en su versión digital por nuestra cuenta de Facebook Live y por supuesto otra vez de Camerino Juniorista señor vamos a comenzar a hablar porque este tema de Carlos Queiroz se ha vuelto ya algo a nivel nacional y vamos en orden según lo que van diciendo esas fuentes hoy escuchamos a Carlos Antonio Vélez en Planeta Fútbol ayer escuchamos a Javier Hernández Bonet y hoy también en Blue Radio y pues hay que buscar unas versiones qué dijo Bonet qué dijo Carlos Antonio esta mañana para poder meter a la gente y que ellos o por lo menos ustedes puedan sacar sus propias conclusiones Luis sí bueno vamos a recapitular Javier Hernández Bonet había sido el primer periodista que digamos informó de una supuesta gresca que hubo en el Camerino de la Selección Colombia de una pelea que hubo entre algunos de los futbolistas e incluso afirmando que hubo uno que cogió por el cuello a otro ayer en el programa Blog Deportivo de Blue indicó que los futbolistas habían sido James Rodríguez y el señor Luis Fernando Muriel y que esto había sucedido antes del compromiso frente al seleccionado de Ecuador minutos después Juan yo creo que a la hora que se acabó Blog Deportivo el propio James Rodríguez sacó un comunicado ahí estamos ponchándolo ya que nos va a hacer el favor Luis Ángel donde pues lo que quiere decir es que él desmiente absolutamente que ha tenido algo que ver con una pelea y que esto no ha sucedido y que en la Selección Colombia todo está bien que nunca se ha peleado y que todos son amigos y que esto es mejor dicho Alicia en el país de las maravillas todo está perfecto esto es lo que dijo James Rodríguez en este comunicado después a los minutos la Selección o la Federación Colombiana de Fútbol saca otro comunicado afirmando o confirmando mejor dicho lo que afirmó James que durante los días que estuvo como tal este proceso de doble fecha eliminatoria no hubo ningún problema entre los futbolistas y que todo ocurrió y que todo ocurrió de la manera más normal posible hoy en la mañana en el programa Palabras Mayores del señor Carlos Antonio Vélez en ese espacio de Antena 2 Antena 2 sí señor Carlos Antonio Vélez dijo varias cosas una de ellas que él no había podido contrastar o no sus fuentes no le habían dicho en ninguna pelea de lo que dice al respecto de esta situación y lo otro que tocó que yo creo que también es muy importante si no te diría que es lo más importante por lo menos para mí afirmó que la Federación Colombiana de Fútbol hoy no tiene con qué pagarle a Carlos Queiroz y explicó o contó reveló mejor dicho lo que supuestamente habría sucedido el día de ayer y es que Ramón Yesurún tuvo una llamada con Álvaro González Alzate Yesurún presidente de la Federación Colombiana Álvaro González Alzate vicepresidente de esta misma entidad y también es la persona que se encarga de todo el fútbol aficionado en nuestro país donde Yesurún le dice a Alzate que habló con el profesor Carlos Queiroz quien se encuentra triste cabiz bajo pero que tiene ánimos para seguir trabajando en la selección Colombia ante esto González le habría preguntado bueno y si se va a Queiroz si lo echamos ya tienes un plan B ya tienes a quien llamar y Yesurún le dijo no tengo a nadie a lo que González Alzate dijo bueno si no tienes a nadie y nosotros en este momento no tenemos con qué liquidar a Carlos Queiroz que ayer se había hablado de un monto de dos millones de dólares desde Portugal desde el diario Récord que fue el que tiró esta información pues vamos a dejar a Queiroz porque no vamos a tomar una decisión apresurada simplemente por tomarla no vamos a darle la selección Colombia a una persona que no tenga la capacidad para dirigir yo tampoco me imagino Álvaro González alzate diciendo ese tipo de cosas por el tipo de dirigente que es pero bueno es una información que brindó Carlos Antonio Vélez el día de hoy en su programa y ahora último antes de que comenzáramos nosotros el programa en Mañana Blue Bonet se mantuvo en la información que entregó Juan afirmando que pues él va a proteger su fuente que él no tiene ningún temor nunca se revela de lo que se está hablando porque pues en el comunicado James habló que si era de tomar acciones legales pues él las iba a tomar y Bonet afirmó que no tiene ningún miedo de ningún tipo de acción legal que él va a cuidar su fuente y que él quiere incluso más información de lo que ha dado sino que no cree que sea el momento de decir todo lo que le han informado así que ese es el panorama Juan de las últimas te diría que 12 horas de la selección Colombia donde a ver todo parece crisis por todos lados tanto en la dirigencial en lo futbolístico en lo técnico y no veo en este momento un lugar para estar tranquilo en cuanto al anticolor se refiere Luis da mucha confusión que dos referentes del periodismo uno diga algo tan crucial como que se fueron a las manos con nombres propios y del otro lado que lo nieguen totalmente también hay que saber leerlo entre líneas pues por qué Caracol y Blue que transmite la selección Colombia pues está tan duro así directo bueno porque hay un tema legal que lo habíamos contado ayer con el tema de los derechos que quiere una facilidad una rebaja y no habían querido la federación entonces pasó un tema legal yo quiero dar mi punto de vista y es mi punto de vista a estas 202 personas que les estamos transmitiendo en este momento por favor dale compartir esta transmisión y nos hace el favor a mí me parece que se tiene que resolver la cosa y la cosa comienza por la parte económica si cuesta un billete sacar a Queiroz pues ellos también pueden estar hablando con Reinaldo Rueda y Reinaldo dependiendo de la decisión de Reinaldo o que decida en estos momentos porque Reinaldo está ahora mismo reunido con la comisión de la Asociación Nacional de Fútbol chileno y de ahí pueden tomar una decisión porque Reinaldo si le suena Colombia no lo va a decir a cuatro vientos pero tal Whatsapp se le puede escribir y él de pronto puede estar tentado por llegar a la selección Colombia viendo que aquí no está teniendo por lo menos está perdiendo el apoyo tanto del público como de la misma junta directiva y si pues sacar a Queiroz sin tener un reemplazo no lo veo entonces puede seguir y hasta puede terminar el año Queiroz yo les dije que el tema de las peleas en los vestuarios eso se va siempre y que yo no lo veo nada malo yo ustedes pueden decir lo que sea si se han trompado o no pero imagínense con esos decibeles comerse nueve goles meterse un vestuario y saber que no rendiste a ver cómo van a estar los decibeles en ese momento con rabia con culpa y con todo lo que no me gusta es como la Federación Colombiana de Fútbol quiere tapar la info usted a usted no le sorprendió por ejemplo y a todos ustedes nuestros seguidores que están conectados que nadie le haya hecho la pregunta a Carlos Queiroz en la rueda de prensa frente a Ecuador que nadie le haya dicho oiga y usted no tiene pensado renunciar usted no le sorprendió eso por lo menos los periodistas ecuatorianos todos se sorprendieron que no hubo ningún colega que preguntó eso y usted sabe por qué porque cuando estaba terminando el partido pidieron las preguntas y claramente las filtraron y lo llevaron a la rueda de prensa con las preguntas filtradas y por eso ninguno pudo escuchar si el tipo quería irse o tenían alguna posibilidad de irse y eso es censura y eso es veto a la información porque uno no puede estar decidiendo las preguntas que uno quiera hacer o por lo menos a los medios o por lo menos el jefe de prensa de la federación no tiene por qué filtrar las preguntas si a nosotros nos da la gana de preguntarle si se puede ir o no se puede ir y por eso lo vimos en la rueda de prensa que nadie le preguntó y eso es veto eso es una censura y eso es una manera terrible de manejar las comunicaciones y me hago cargo de lo que digo porque yo todo me hago cargo sin ningún problema ni compromiso con nadie entonces cuando uno ve eso a uno le da piedra porque uno dice dos referentes del periodismo en Colombia uno de cada cadena diciendo una cosa totalmente distinta y va de la manera oficial que la federación colombiana de fútbol saca un comunicado porque James lo sacó aburre esto aburre verdad y ahí uno pierde cualquier tipo de percepción porque lo que pueda decir James verdad puede tapar cualquier versión que se diga porque es la estrella porque es James y le dan palo a James porque sí y le dan palo a James porque no todo el mundo puede tener malos momentos yo averigüe y averigüe con el entorno de James obviamente esto lo tiene totalmente afectado se bajó el avión y vio todo eso imagínense sumado a que jugaron mal porque es que jugaron mal y esa debe ser la piedra que deben tener todos los jugadores de la federación de la selección que jugaron mal y tuvieron una pobre presentación entonces la manera como comunican como dicen las cosas es terrible y ustedes los hinchas pues como se informan con todos los whatsapps falsos que hay por ahí entonces se rompe uno aquí en periodismo estudiando haciendo empresa creando un medio de comunicación y todo si van a sacar comunicados oficiales que no son oficiales porque es así son comunicados oficiales que no son oficiales y cuando uno va a preguntarle por fútbol o por la continuidad del entrenador llegan y filtran las preguntas que aburre esta vaina aburre de verdad porque es que no dan ganas de de seguir algo porque es que no lo pueden uno acreditarse porque la opinión está totalmente controlada porque si uno quiere hacer una pregunta al entrenador cuando se come seis goles de ecuador y lo filtran pues es un papelón entonces a mí me duele mucho me duele mucho todo lo que está pasando porque entonces chévere que ustedes nos apoyen y que nosotros podamos decir las cosas pero y qué entonces si nosotros decimos las cosas y luego quieran tener una repercusión qué entonces uno tiene que cuidarse la lengua por esto entonces uno no puede decir las cosas porque es que luego toman represalias o no lo acreditan a uno o nada es aburre esto y aburre de verdad y ya sé cuánto desde que está pasando esto no volvimos a hablar de fútbol porque porque la federación tiene que sacar una rueda de prensa con el entrenador porque el presidente tiene que hablar pero mira lo que está pasando todo un país hablando y hablando y hablando y sacan chismes y whatsapps y comunicados porque no hablan de frente porque no dan unas declaraciones si la gente quiere esperar eso entonces ahora no se va porque no tienen plata pues no no tengan problemas de reventa y no paguen seis millones de dólares en multas porque si tuvieran esos seis millones quizás podían echar a Carlos Queiroz y liquidarlo de la mejor manera pero no no hay plata porque tienen que pagar multas entonces de quién es la culpa de la prensa que dice la verdad o los que toman las decisiones quién trajo al técnico Carlos Queiroz el mismo que le toca pagar una multa el mismo que manda censurar el mismo que tiene esto todo un desastre que pasa que aquí nadie se atreve y eso es lo que da piedra qué pena por haberme extendido no no tranquilo yo creo que por lo menos hablando de los periodistas algunos yo creo que tenemos ese mismo sentir de que acá te cobran cualquier cosa que tú digas en contra y no es en contra es una cuestión crítica que uno puede hacer y que yo creo tampoco lo hace de mala leche ni para destruir lo hace porque uno quiere ver las cosas de la mejor manera posible y cumpliendo las funciones que deberían cumplir cosa que hoy está pasando en la Federación Colombiana de Fútbol yo voy a contar algo y lo voy a decir porque ya fue yo estuve el viernes de carnaval en una fiesta verdad y se me acercó el jefe de prensa de la federación pidiendo ser su aliado ¿cómo así su aliado? sí porque aquí tenemos que estar yo puedo trabajar y todo pero aliado de la información yo no voy a acomodar una hora del hora la verdad un viernes de carnaval en una fiesta ¿qué pasó a la semana? habla de deportes no la acreditan ¿cómo una acredita habla de deportes si fue al mundial? ¿cómo una acredita habla de deportes si fue a los olímpicos? ¿cómo una acredita habla de deportes si iba a dos copas de américa y ha estado en todas las estrellas del junior aquí y allá en Brasil en todas partes? ¿por qué? porque nosotros decimos la verdad te da piedra ¿cómo así que uno no lo acredita y uno ve a los que están acreditados y ni programa tienen y ni medio tienen? entonces ya si nos tienen cruzados pues digamos lo que tengamos que decir ¿verdad? porque yo creo que la cosa no va a mejorar en cuanto a entrar en Zoom nos acreditaron para las ruedas de prensa ahora de la selección en Zoom por Dios y eso que nos tienen que cerrar porque nosotros contamos la verdad o qué mentira hemos dicho yo quiero que tú me digas qué mentira hemos dicho aparte del escándalo de la reventa de boletería que nos comimos nueve goles que hay un rifirrafi entre dos medios de comunicación con referentes periodísticos que uno dice una cosa y otro dice otra y nosotros estamos aquí contando las cosas como son y punto duele duele la verdad cada vez y se lo dije duele hacer periodismo y duele hacer empresa porque no vale no vale que acomodarse y yo no soy acomodado y ustedes lo saben ustedes lo saben no es bueno yo creo que está todo dicho no está todo dicho con eso sí señor la verdad yo creo que para rematar el tema selección una muy breve pregunta para ti también para las personas que están conectadas y si quedó se queda ¿será que sí le puede dar vuelta a esto? yo no creo Luis ellos van a esperar a Rinaldo y lo que vaya a pasar pero Juan es que a ver yo creo que si Rueda no renuncia de Chile Rueda no hay manera de sacarlo porque al igual que en Colombia la NFP que es la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile también está está sin plata y no tienen para pagar una indemnización a Rueda así que yo creo que si la cuestión es por plata Queiroz se va a terminar quedando en la tricolor Queiroz puede quedarse en la tricolor pero hay que esperar también a Reinaldo y hay que esperar también a lo que está pasando porque es que el bífer no tienen a nada agarrado ¿Quién es hoy? ¿Quién es? ¿Quién es los candidatos para elegir la selección? Yo le tengo uno que está acá esto lo tienen en en ahí en remojo ¿Cuál? Ustedes saben que han estado buscando a a José Néstor Pekerman ¿Verdad? Ah pero por favor yo te digo algo ¿Se atraerá a Pekerman? ¿Eso es para qué? La misma cosa de antes por favor ¿Qué cree que Pekerman como habló el bífer yéndose ¿Pekerman a trabajar a Ramón José Néstor No para nada pero yo te hago una pregunta vamos a suponer que sí listo Pekerman vino lo que quiere la gente Pekerman vino Pekerman se fue hablando futbolísticamente se fue jugando bien se fue aprovechando el talento que tenía se fue clasificando bien al mundial sinceramente o sea Luífer te voy a decir para los ojos del análisis ¿Verdad? Después de haber estado 16 años fuera de un mundial ¿Verdad? El balance fuimos a dos mundiales clasificamos en dos veces pasamos uno a cuartos de final no pasó nada en la Copa América y nunca le pudimos ganar a los grandes pero el balance mundialista de la sequía que teníamos del mundial hizo lo más histórico y empató a lo segundo más histórico Mire yo creo que la selección Colombia de fútbol no necesita José Néstor Pekerman si necesitan que conozcan a los futbolistas entonces que llamen a Lara que lo formó a todos y listo yo no estoy diciendo que está sonando Pekerman yo simplemente le dije que que Pekerman pues todo el país comenzó a hablar de ellos sí exactamente te lo digo es porque una de las posibilidades señor es Néstor Lorenzo que le habían ofrecido la selección y él dijo que no porque venía de salir de Pekerman entonces téngalo ahí ¿oyó? a Néstor Lorenzo otro que puede estar ahí puede tomarlo Mario Alberto Yepes ¿por qué no? yo no estoy diciendo que sí o que no yo simplemente lo que estoy escuchando pero ellos están esperando la parte contractual de cómo le vaya hoy a Reinaldo y el dinero para poder sacar a Carlos Keir entiéndase algo yo no le hago mala cara a su información le hago mala cara a los nombres que me está diciendo ahí no hay nada Lorenzo no hay nada dirigió y le ¿qué pasó con Lorenzo? le fue mal ¿quién más? ¿qué fue otro nombre que dijiste que ahora mismo se me pasa? Mario Alberto Yepes por favor si Yepes cuando dirigió a Cali le fue terrible ¿Yepes qué ha hecho como técnico para dirigir una selección? nada por favor no pueden ser piensan en Yepes como si fuera como hizo Scaloni no sé Luis no pero no 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 por lo menos Scaloni tuvo un trabajo en divisiones inferiores con la selección argentina hizo algo construyó algo pero ¿qué hizo Mario Alberto Yepes como técnico? yo no sé ningún éxito lo he visto pero bueno cualquier cosa lamentablemente nosotros bueno lamentablemente nosotros no somos los que tomamos las decisiones son las personas que están encargadas de la dirigencia del fútbol que es bueno ya cambiando el tema y antes de entrar a Junior hay que tocar brevemente el otro ridículo que estamos viviendo en el fútbol colombiano después del trino ayer de patriotas de que la comisión de estatuto del futbolista del jugador le dio digamos respuesta positiva a lo que estaban pidiendo de que América había inscrito mal a un futbolista en el partido que América le ganó tres horas a patriotas y ahora mismo están pidiendo a la comisión al comité disciplinario que los puntos de ese encuentro contra América sean para patriotas y de esta forma América quedaría eliminado de los cuartos de final del fútbol colombiano es más quedaría eliminado de los playoff y tendrían que ingresar a Islas Doradas un despropósito absoluto de lo que estamos viviendo en el fútbol colombiano a un día de que comiencen los cuartos de final pues Luífer lo que pasa es que usted sabe que el presidente de patriotas tiene la pelea casada con el señor Tulio Gómez partamos de ahí no es que patriotas quieran los puntos porque entiendes que pasa pero como está el tema en la comisión de la televisión internacional de la plata que no llegó pues están totalmente en guerra y batallados y como esto es una guerra siempre de billete ¿verdad? Patriotas y César Guzmán sabe lo que puede representar que la América de Cali no entre pero es que la comisión del estatuto dio a favor de la América de Cali y dio a favor de patriotas o sea de los dos se acomodó ¿de quién tiene la razón? porque es que enseguida Aguilas Doradas dijo ah sí entonces América pierde los puntos entonces nosotros tenemos 31 entramos nosotros y ellos pueden pedir ellos pueden pedir a a un nuevo sorteo imagínense si llega a pasar que saquen América de las finales para que entre el río negro y hagan un nuevo sorteo pues sería un capítulo más de esta dirigencia pobre que viene en caída y que no saben manejar ni siquiera un campeonato y tengan que revertir las situaciones ¿qué va a pasar? porque los cuadrangulares pueden cambiar totalmente y de pronto pueden cambiar de rivales todos simplemente por esto Luis Fer claro Juan te parece si escuchamos al presidente de la dimayor Fernando Jaramillo hablando de cómo va a ser todo este proceso porque ellos aspiran el sábado ya tener esto listo y solucionado para supuestamente comenzar a jugar porque no quieren aplazar la fecha está en Miami sí tiene COVID vamos a escuchar a Fernando Jaramillo presidente de la dimayor es el procedimiento es el procedimiento que corresponde pero básicamente ese comité que es el comité disciplinario de la dimayor ya está citado para el día de mañana dos de los miembros han ya confirmado asistencia falta uno que seguramente no tendrá problema en confirmar la asistencia y es el comité disciplinario de la dimayor quien tiene que tomar esa decisión por supuesto en derecho que es clarísimo pues que se debe hacer así y esa decisión tiene que ser oportuna porque pues usted sabe que esa decisión influye en el desarrollo de lo que sigue el campeonato y por eso se citó urgentemente para el día de mañana vamos a ver qué decisión toma ese comité y esa decisión por supuesto tiene otro recurso que es el recurso de reposición y después apelación ante la comisión disciplinaria de la dimayor entonces vamos a ver todo tiene que ser muy ágil porque definitivamente cualquier decisión afecta el campeonato tienen que ser muy ágiles tienen que decidir no pueden demorar mucho el proceso porque hay fecha el sábado entonces eso hoy tendríamos que tener una respuesta hoy dicen mañana realmente esto es un despropósito es que yo no me explico cómo al sol de hoy apenas es que tal comité la comisión del estatuto del futbolista apenas es que va a tomar una decisión por favor y estos tipos que se la pasan haciendo que no hacen esos procesos rápidos somos un bollorno de fútbol Juan esto es esto es un bollorno del fútbol colombiano es que imagínese que América salga y metan a águilas esto lo van a hablar de aquí a la China una vergüenza más por favor pero usted se hubiese imaginado que el que está peleando la entrada fuera Pasto o fuera el mismo Río Negro Águilas a la América de Cali entonces es lo que puede representar que saquen a la América de Cali unos cuadrangulares me parece que ese miedo también va a jugar ahí o yo claro no y tenga en cuenta algo menos mal supongamos que América pierde los puntos ya es águilas que clasifique y se tiene que enfrentar a la Nacional menos mal ahí la juega ahí mismo o sea águilas nada más se monta en el bus y llegó a la Tanasio Girardot imagínese que este chicharrón hubiese sido con un equipo que juegue más lejos póngale el Junior de Barranquilla imagínese cómo iba a ser para hacer un viaje de un momento a otro por un partido que se va a disputar mañana a las 8 de la noche dimayorada dimayorada absoluta dimayorada de los creadores de cualquier cosa otra vez dimayorada y eso pues nosotros lo vamos a contar como es le dijeron que sí a los dos Luífer le dijeron que sí a los dos es que no me explico cómo le puedes decir es que son unas cosas que realmente no se entienden el América prácticamente está haciendo lo que se le da la gana en el fútbol colombiano Turio Gómez quiere ser el más vivo y siempre le terminan pasando cosas de este tipo y realmente si esto fuera por justicia le deberían quitar los puntos a la América vamos a ver qué pasa realmente no lo creo no creo que vayan a sacar a la América de Cali de los cuartos de final del fútbol colombiano por el escándalo que sería pero un papelón absoluto de las personas que se encargan de la dirigencia del fútbol nacional otro más bueno entonces yo lo que quiero a mí me parece a mí me parece que lo que tiene que pasar lo que tiene que pasar es que tengan que resolver sus cosas porque sigue peleándose por plata bueno señor hablemos del junior que ya nos están regañando la zarleo bueno hay varios que ya están con el cuento de que pilas y junior hablemos del junior señor porque tiene un partido muy importante hasta ahora contra Tolima este domingo hasta ahora hasta ahora usted bien lo ha dicho hasta ahora el partido contra con el deporte Tolima se va a poder realizar el día el día domingo en el estadio metropolitano Roberto Meléndez encuentro que se va a disputar a partir de las 6 y 5 de la tarde a ver junior de Barranquilla Juan yo creo que en este momento junior está viendo quizás unos aires está respirando unos aires positivos donde no hay tanta crítica donde se viene a clasificar en la copa con un equipo alterno donde Miguel Ángel Borja está haciendo goles parece que y yo creo que por primera vez desde que tenemos a Luis Amaranto como técnico estamos teniendo o por lo menos creemos que ya tenemos un equipo entre comillas titular definido no me parece a mi me parece que si Juan o sea es decir obviamente viene en el arco y eso es un tema que está definido el lateral derecho Fabián Biafara le ganó el puesto a Piedradita si si se lo ganó Germán Meradan y Rosero es la pareja de centrales a pesar de que a mí no me gusta Rosero pero ya creo que el puesto fue o es de él Gabriel Fuentes como lateral izquierdo en el mediocampo Didier Moreno con James Sánchez Cariaco el señor Freddy Nestroza Teófilo Gutiérrez y Miguel Ángel Borja yo creo que más de ahí no hay ninguna discusión en la formación titular de junior si es caso de pronto al mediocampo sacar algún extremo o sacar algún volante por el resto es que me parece que esas pueden ser las dudas ¿verdad? sí exactamente y eso es algo que digamos por eso también lo puse en la pregunta previo del programa porque yo creo que Larry Vázquez cuando ha jugado últimamente Al Salamán me dice profe yo estoy para ser titular pero Luífer dos partidos de Larry Vázquez dos porque si hemos visto aquí en el análisis dos partidos de Larry Vázquez ya le dan ya lo suficiente regresando a una lesión para ser titular el domingo contra el Torima por liga es que yo creo que ese es el punto el punto tú diste en el punto clave ¿por qué de pronto Larry Vázquez? no va a ser titular el domingo frente al Tolima porque viene una lesión y porque Dier Moreno viene con más ritmo y por lo menos esa dupla Dier Moreno James Sánchez dentro de todo ha jugado bien y consiguió el resultado de ganar frente al Boyacá chico por eso me parece que Dier Moreno hoy tiene creo que ese puesto seguro de ser el volante de contención del equipo compartiendo con el mixto que sería James Sánchez para el encuentro con Tolima pero no me sorprendería para nada si el domingo veamos a la Rivasquez a mí no me sorprendería voto por Dier Moreno pero no me sorprendería si sale la Rivasquez a mí tampoco por la misma rotación con la que maneja el entrenador puede salir con Larry con Fabián Ángel y es normal porque él cambia todo entonces hay que buscar ahora cómo es la versión de Amaranto ya en estos matamata como son cuartos de final que ya no es vamos a rotar que tengamos un partido no se juega un domingo y luego ya no hay mañana o si hay mañana es así de sencillo entonces hay que ver y también ahí podemos ver familia cómo tiene la capacidad del entrenador para manejar esto porque es que ahora no hay margen de error partidos a doble fase como esta y como la sudamericana y unos a partidos únicos como la Copa Águila entonces cada juego que va a tener el Junior de aquí hasta que termine el año son decisivos y cruciales ya no hay margen de error ya no puede haber un error de cambio ya no se puede que deje a Borja en el banco pero el próximo lo voy a meter y ahora sí es lo que vino y el Tolima mejor dicho el más difícil de todos siempre bueno ciertamente no han sido victorias las que has conseguido tanto Junior frente al Deporte de Tolima normalmente son series que terminan empatadas 1-1 2-1 normalmente no ganan mucho es más creo que Tolima ha ganado más en el metro que el propio Junior en suelo de Ibagué pero a ver yo creo que Junior viene en un momento Juan cuesta arriba en su rendimiento mientras que el Tolima viene quizás no tan bien en su fútbol el Tolima a ver el Tolima es un equipo que viene con algunas bajas por ejemplo Julián Quiñones no va a estar disponible para el encuentro que bueno una roja que pudo haber sacado el Tolima o un jugador lesionado para nosotros claro y te sumo otro problema además de que no está Quiñones Danovi Vanguero está en duda Nilsson Cantrillón que es lateral derecho está en duda Guillermo Celis no es titular en este equipo el delantero Caicedo que es el titular del equipo está en duda entonces Tolima viene con varias bajas mire aquí me parece que este es un Tolima blando entonces con estas nubes no no es blando Juan pero a ver yo creo que este es un Tolima al que Junior debería aspirar a ganarle y yo sé que usted cuando yo le digo no un equipo viene con varias bajas usted se asusta le tengo pánico a los equipos que tienen tantas bajas en un juego porque el que lo va a reemplazar van a jugarse la vida más en estas instancias pánico si no me acuerda de la oncecalda que siempre he vivido el año 2009 señor pero mire le voy a dar la posible formación que tendría el equipo el equipo tonolimense para visitar a Junior Álvaro Montero en el arco que bueno por más que sea una prenda de garantía para el técnico Hernán Torres por ahora el lateral derecho sería Jonathan Marulando un muchacho que vimos en el Medellín que es muy bueno que juega muy bien el ecuatoriano Jonar Baez acompañado de Sergio Mosquera en la defensa ojo con Sergio Mosquera que tiene además de un gran juego aéreo tiene una potente pegada de tiro libre le pega durísimo a la pelota Leivin Valanta como lateral izquierdo en caso de que Danovic Vanguero no esté para enfrentar al Junior Carlos Robles Jason Gordillo sería la dupla de mediocampistas oh este mediocampo es muy bueno yo creo que Tolima es el equipo que mejor mediocampo tiene en Colombia más adelante Hamilton Campas con Omar Albornoz dos extremos rápidos yo creo que usted le va a tener una lupita puesta a Hamilton Campas para ver si es el que hay que llamar o no a la selección Colombia seguramente si le va mal ya me espero que el lunes me va a venir acá con todo el paro del mundo a criticar en el que cómo vamos a llevar a ese muchacho vamos a ver cómo es Campas ya con lo que se dijo y con todo vamos a ver vamos a esperar Albornoz favorito usted se enamora de todos los jugadores del Tolima porque así hablaba también de Larry hablaba de Cariaco hablaba de Joandri hablaba de todos los jugadores del Tolima entonces ahora su favorito es Campas vaya ok está bien va a regalar camiseta de Campas le va a decir a Pinto que me la regale para dársela bueno yo se la recibo yo no soy muy usted me conoce yo no soy de utilizar tantas camisetas de equipos de fútbol pero si usted a mí me hace un regalo yo con mucho gusto la recibo la apreciaré incluso me la pondría algún partido que no sea no sea contra Tolima por parte del Junior y en la delantera estaría el señor Francisco Rodríguez el costarricense que es un delantero bastante interesante y probablemente Miranda el muchacho Guajiro que es un volante un delantero bastante desequilibrante bastante rápido y ellos también están a la espera de que Andrés Tupiñán que tiene alguna molestia física pueda viajar a Barranquilla para ser disponible en este compromiso del conjunto de Ibagué Juan que como habíamos hablado anteriormente Tolima en los últimos 10 partidos recibió 12 goles y en todo el torneo 16 es decir en las últimas 10 fechas esa defensa se vio un poco más blanda de lo normal a pesar de que fue una de las mejores del fútbol colombiano y creo que el momento de Borja y ese momento malo de la defensa de Tolima puede ser aprovechable tengo una duda que me acabo de recortar nuestro amigo Iván Quintero depende la alineación de hoy porque es que el martes juegan con la calera Juan pero hay que recordar algo los dos partidos son en Barranquilla no hay viaje en estos primeros días no no pero por el CPK y la exigencia y los brasileños que te dicen si estás cansado no yo obvio no yo sé y si van a Ibagué seguramente van a conseguir un charter que vayan a hacer un cambalache a un tránsito lo que tengo entendido Juan es que ellos van a hacer acaban los dos partidos en Barranquilla la calera ellos viajan Ibagué y de Ibagué parten enseguida a Chile ellos no van a volver a Barranquilla para nada y después si del partido de Chile contra la calera van a volver a Barranquilla ya para afrontar Dios quiera las semifinales del fútbol colombiano frente a Nacional Tolima no, frente a Nacional América Aguila Torada el Boyacá yo le digo una cosa yo le digo una cosa Luífer el gerente del junior Héctor Fayo Baez en estas instancias no le tiembla el pulso para solicitar un charter porque él sabe que es la mejor opción siempre lo ha hecho claro y es que también a ver regresar a Barranquilla y darle más minutos de vuelo a unos futbolistas que yo creo que lo que menos necesitan es volar más o sea lo más lógico es si bien el partido es el jueves nos quedamos jugamos el domingo nos quedamos lunes nos quedamos martes o viajamos el martes para aterrizar el miércoles en Chile miércoles hacemos el descanso dormimos tal y el jueves enfrentamos a la unión la calera yo entiendo critican mucho a Teófilo pero ustedes no conocen a Teófilo ya pues yo también lo conozco y suba fotos en una casa de la playa y esté relajado pero si es la figura del equipo tiene una casa en la playa porque se lo ha ganado con sueldo pues no puede ir a si no está disponible para un partido a irse a dormir a la casa de la playa y verse un partido por win en su casa no veo por qué tengan que criticar una persona que ha trabajado y ha comprado su casa Frank Alip y lo están criticando la verdad que si Luífer no tiene ni idea que él está relajado mientras los otros trabajan y esto que los otros si no para que vea no entiendo si usted me dice que Teófilo Gutiérrez no está entrenando porque se está quedando en la casa bueno vaya y venga vamos a criticarlo pero si hay una persona que está yendo a la sede que entrena que juega y que está rindiendo bien los últimos partidos pues no le veo ningún problema que cuando está en su tiempo es que antes se toma una foto y la monte porque está con su casa en la playa a ver para algo trabajó durante ha trabajado durante todo este tiempo de de futbolista así que caramba Juan yo creo que eso ya es lo de menos también dedicarle eso a Teófilo Gutiérrez seguramente con toda esta crítica de Teófilo el domingo vaya a hacer un partidazo y le cae a la boca a todo el mundo usted sabe que a mí Teófilo Gutiérrez me cae a la boca normalmente cada fin de semana a todos buenísimo espectacular exactamente espectacular bueno esperemos ahora qué pasará porque no vamos con un informe de Jesús Uribe de Uruguay salieron de Barranquilla y se han contagiado una cantidad ahora quién es el nuevo que tiene el COVID-19 Jesús los contagios entre jugadores y funcionarios de la selección uruguaya ya superan los 15 afectados después de confirmarse los positivos por coronavirus de Darwin Núñez Gabriel Neves y el de Brian Rodríguez hoy se conoció que el Cagliarit Italia confirmó el positivo del defensor Diego Godín recordemos que ya se encontraban contagiados Luis Suárez Lucas Torreira Diego Rossi Rodrigo Muñoz Alexis Rolín y Matías Viña además de estos casos hay seis integrantes de la delegación infectados entre los que se encuentran el médico Alberto Pan y el jefe de prensa Matías Faral este brote surge después de los partidos del equipo charrúa contra Colombia en Barranquilla y Brasil en Montevideo por la doble fecha de las eliminatorias al Mundial de Qatar 2022 este es un informe de Jesús Uribe para Habla Deportes muchas gracias Jesús por el informe señor algo más para agregar que nos tenemos que ir hay novedades y hay que estar pendiente de las redes sociales por lo menos el Twitter ojo sí señor le tengo varias breves rapiditas hoy como juega River Plate frente al equipo de Banfield Rafael Sando Borre va a ser titular en Banfield se espera que tanto Mauricio Cuero como Iván Arbolea sean de la partida Alexis Pérez también está convocado por parte de Lanús que va a enfrentar hoy a Boca que tiene a los tres colombianos tanto Cardona Fabra y el señor Campuzano y Barcelona también tiene a Filipe Octiño recuperado para el partido de este fin de semana frente a Atlético de Madrid y ojo David Ospina ya está bien y va a jugar el fin de semana bueno si Gattuso lo necesita con el Napoli ¿Estaba lesionado o no entonces? Pues no sé aquí decían que tenía un dolor de espalda y fue lo que informó la selección Colombia y ahí llegó Italia y se recuperó así son las cosas del fútbol ¿no? Bueno de pronto Gattuso lo recuperó Editor muchas gracias No gracias a ti Juan nos vemos la próxima semana ojalá ojalá con una victoria contundente de Junior frente al Deportes Tolima Bueno señor entonces siendo las 10 55 de la mañana hemos llegado al final de Habla Deportes Radio recuerda seguirnos en nuestras redes sociales arroba habladeportes guión bajo en Instagram arroba habladeportes en Facebook arroba habladeportes en Twitter en nuestra cuenta verificada también a los que nos siguen a través de Habla Deportes Radio en nuestra cuenta de YouTube y por supuesto en el podcast que ahora Luis Fer va a pegar para que pueda escuchar el programa completo nosotros nos escuchamos el lunes a las 10 de la mañana en nuestra cuenta de Facebook Live de Habla Deportes y por supuesto a través de Camerino Juniorista en su programa favorito Habla Deportes Radio Dios los bendiga pendientes de Twitter un abrazo grande chau chau ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!